Lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez Oh, el amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión a más Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Bailemos, abuelos, bailemos el vals y la vida Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión a más Muy buenas noches, amigas y amigos tangueros de este cordonazo industrial ¿Cómo andan ustedes? ¡Qué programa hoy! ¡Qué tribuna! ¡Qué invitados! Bueno, esto es Tangos en Libertad, un programa con licencia y con calle Y como siempre, muchas gracias por dejarnos entrar una horita en su hogar Y compartir su cena, su sobremesa En el Santoral del Día de la Fecha le digo que es Santa Cándida Así que le mandamos un saludo a todas las poseedoras de ese nombre Hoy es el Día de la Población Es el Día del Abogado Es el Día del Niño con Síndrome de Down Es el Día del Inventor, ¿saben por qué? Es en homenaje a Ladislao Viro El inventor de la Virome, ese Que se patentó con la presidencia de Agustín P. Justo Pero eso lo contamos en otro programa ¿Cumpleaños de famosos? No tenemos Pero sí tenemos de nuestros famosos, que son los que valen ¿Por qué? Porque pasan a ser más famosos que los otros porque le dedicamos el programa Está cumpliendo años Ricardo Galván Así que este programa va dedicado para Ricardo El invitado del Día de la Fecha Un folclorista urbano Sí, ¿sabe por qué? Nosotros lo descubrimos en un cumpleaños Y hoy lo ponemos a su consideración Lo ponemos a que usted me llame, me diga Qué bueno, qué malo, qué lindo, qué feo Me refiero al señor Carlos Dormich Más conocido como el pelado O el alemán Folclorista de raza Que vamos a estar compartiendo con él la mesa Y el que me acompaña hoy hace 12 años No, no está Ese no vino hoy Falta con aviso y con permiso Porque está cuidando a la negrita La negrita está internada Así que en una de esas no está viendo por Facebook Le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere pronto Y en su reemplazo vino el último campeón de la falda El señor Martín Tincho Moyne Permiso, señora directora ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice pelado? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Un placer ¿Cómo le va? Muy bien ¿Y usted de cómo va? De primera Contentos Una maravilla ¿Usted conocía el bar este? No, no había venido nunca Era la primera vez No sabe cómo sirven acá Atienden bien Sí, acá hay buenos mozos Ah, sí Tenemos mozas Mozo Ah, de todo Está totalmente renovado No hacemos discriminación No, esto cada... Pero estamos progresando mucho, Oscar ¿Vio? Debe ser por los dólares Será, ¿no? Los dólares que faltan, digo Pero... Alguien los tiene Bueno, claro, sí Alguien los va a estar Claro He visto Como usted decía He visto cambios aquí en el bar Sí, venimos Y no sé ¿Alguna inversión? De alguno de afuera Algo pasó Algo pasó Ya veremos en el transcurso del programa A ver si podemos Vamos a ver Bueno, yo empiezo primero con los saludos Porque nos mandan saludos Vicente Sierrata Daniel Vilaró Catalino Espíndola Vanessa Rodríguez Sergio Vicen Héctor Duarte Que tenemos cosas para hablar de Héctor Duarte también Roberto Caratosolo desde Buenos Aires Raúl Montivero Hugo Roma Guisermo Godoy Norberto Palolo Pardal Rosa Bravo Liliana Maidal Liliana Forezi Miguel Janari Mónica Abrián Lucho Altamirano Carlos Abruzzo Juan Carlos Moreno Que hoy está presente con su señora Y está filmando en HD Para toda la República Argentina Norberto Moreno Ana María Canela María Inés Lacorte Desde Ushuaia Pero creo que hoy está en Buenos Aires Alejandro Perea Héctor Aguirre Rubén Izarralde Enrique Casal Flavio Aranda Elena Silca Vanessa Tolosa Daniel Minielo Que hoy para la mesa también ¿Lo conoce a Daniel Minielo? Lo conozco Lo conozco Creo que nos conocimos ahí, ¿no? Qué grande, Dani Gracias y un saludo enorme, Dani Lucía Mastruiani Karina Karp Desde Ushuaia Mónica Sacchetti Ana Storti Cristian Ruiz Alejandra Solisúa Julio Rossi Anita La Leprosa Norberto De La Sala Aldo Pistone Oscar Echenique Oscar Echenique El Mosaico No, venga Porque ya tenemos un mosaico ¿Cómo le va? Venga, René Venga, ¿cómo andaste? Buenas noches, permiso ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted bien? Bien, bien Aquí estamos Arreglé con el gallego Arreglé con el gallego Después vi algunas cosas por ahí Que no Por ejemplo Esto ¡Oh! Tenemos televisor A ver ¿Dónde viene esto? Porque lo estuve viendo hacer un pozo en el patio Y yo vi Un pozo Tipo Bóveda Sí Ahí hay un pozo Después lo vamos a investigar Y vea lo de la 24 No habrá un allanamiento Y vamos a ver Creo que lo tienen que avisar con 24 horas Ah, bueno No, no Si no no vale la llana No pueden venir No, no Que avise Que lo apruebe el Senado primero Claro Bueno, ¿cómo andaste? ¿Anda bien? Ando bien, gracias a Dios Y desde el otro programa Sí Muchas repercusiones Muchas, ¿eh? Le mandaron saludos Muchas Me llamaron por teléfono Me escribieron Me llamaron de Por lo general La zona sur de la provincia Alcorta Paz Santa Teresa Carreras Bombal Biggan Mugueta Venado Tuerto Firmá Murpi Los conocen en todo lado Sí Y me llaman Dicen ¿Qué estabas haciendo? Y le digo No, son amigos Y estamos ahí compartiendo una mesa Con buen tango Con buen folclore Y eso es importante Y ganando buenos mangos Porque llega Y unos pesos Vamos a ver Estamos en eso Mi representante Hay que ver la propina Que le dé Mi representante está preso Así que Ah, bueno Voy a ver cómo Voy a ver cómo lo arreglo yo ¿Qué soy yo? Algo voy a hacer Está bien, está bien ¿Me lo parece? Sí Bueno Bueno, muchas gracias Muchas gracias por el café Un hermoso tango y flores Y estoy a su disposición Bueno, muchas gracias Gracias Sigo con los saludos De Aldo Pistone Alicia Delia Gustavo Mazur Dalilo Y linda mi mamá Guisermo Godoy Dice que sigan los éxitos Mercedes de Carmen Lucero Querido Oscar Gran elenco de Estrella Rosarina Felicitaciones a los Panfitriones Ya vamos a estar hablando También con el invitado Natibu Dice Hermoso cantó mi papá El mejor de todos Ah, se refiere Perdón Qué tiempo este Cómo lo está matando a todos Natibu Se refiere a Orlando Augusto Que estuvo el programa pasado Con nosotros Omar el leproso Hola Directo desde Barrio Ruchi Abrazo tango O sea que no está viendo Por Facebook Lucho Altamirano Un abrazo tango Para todos Yanina Bolsico Desde Pérez Que sigan los éxitos Escuché algo muy lindo El repertorio del domingo Lo vemos Un fuerte abrazo Para todos Angélica Paz ¿La conoce usted Angélica Paz? Pero cómo no Un saludo para Angélica Y para Para Flavio Fabio 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 Saludos para ellos Totalmente recomendable La Peña La verdad Dice Qué cantorazo Orlando Saludos a todos Saludos a Orlando Mío Y de Fabio Hernán Roberto Núñez Desde Buenos Aires Querido Oscar Con Mari Estamos muy enojados Con usted Porque el maestro Llovera Tiene razón Dice A la señora Esther La hacen trabajar demasiado Y gratarola Ahora conseguimos Otros mozos Tampoco le garpa Programón como siempre Dice Un gran cariño Para Esther Para Linda Para Hugo Y toda esa gran familia De tangos en libertad Carmen de Biasi Me encanta el programa Y Julio Livio Rossi Dice Amigo de tango en libertad Señor Delgado Abrazo grande Desde Fray Luis Beltrán Bueno ¿Usted se tomó el café? No Ah bueno Tenemos que arrancar Arrancamos No hay problema No, no Tomes el café Que yo sigo Con los saludos Y ya venimos Con nuestro invitado Acá Tengo A ver si usted sabe Algo de esto Ah porque no está acá Usted en el programa Mire En el Salón Gala Eventos Que está aquí En la Avenida San Martín Al 1400 El día 15 De Septiembre A las 21 A 30 horas En la planta alta Va a haber un show De tangos y milongas Y algo más Con la participación especial De Melina Vidal Y los cantantes De invitados son Marcos Vidal Ariel Frías Héctor Duarte Ángel Ledesma Todos que pasaron Por acá Además se puede bailar Al compás De grandes cantantes La entrada Le doy el menú Ahora Una empanada El plato principal Filé de pollo Con crema Y papas bastón Postre Flan con dulce leche Bebida Vino Vio ese que pide Flan Flan Ustedes saben Yo le voy a contar Porque esto no me lo contaron Esto lo vimos con Esther En Puerto Madryn En Puerto Madryn No puede caminar Ese muchacho Va por la vereda Enfrente Porque los vecinos Lo putean Ese que hizo El chiste del flan En Puerto Madryn Donde él nació No puede estar en Puerto Madryn Lo putean No lo quiere nadie Bueno El postre Flan con dulce leche Bebida Vino de la casa Y agua saborizada Gaseosa y cerveza A la venta Al valor 300 pesos Y las reservas Las pueden hacer Al 156 131 039 O al 156 453 464 Luego se los repito Bueno Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Cada día más linda ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Me alegra ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal le va a ir ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígame una cosa Sí ¿Qué tienen que andar Diciendo ustedes Que no vengo Porque me fui a Miami Ah no, no Discúlpeme Eso lo dijo Una amiga suya Un amigo suyo Un amigo suyo ¿Ah sí? De ahí De Freyli Betrán Y yo lo leí Como venía el mensaje Y otra cosa más Me llaman ¿No es cierto? Me ven Me llaman Sí Y me dicen ¿Por qué ustedes se quejan Que acá hace frío Que no le ponen gas Que no tienen luz Que no tienen teléfono Es verdad Ahora yo les digo una cosa Y ustedes pagan Porque yo les Estamos al día No sé Yo les dije Ellos se quejan Pero no se ve que están pagando Porque mirá Ahora tienen televisor Ya tenemos televisor Estamos al día Ojo Al día Al día de cuando empezamos Así que digo Ya les voy a decir Dice Sí Decile Porque no puede ser Que se quejen O sea Que decir ¿Eso le mandó Decir el gallego Eso? No No le digo Que me paran Y me dicen En los almuerzos Que voy Ah Los almuerzos Mirta Sí Otra cosa Diga Déjeme que le mande Un saludo A mi sobrino Por ser el día Del abogado Ah Muy bien ¿Cómo se llama Su sobrino? Enrique Pero le digo Quique Bueno Para Quique Un saludo Saludo Pero siempre es bueno Tener un pariente Un amigo Claro Un besote Siempre viene Hoy están las veces Secretaria Hoy sí Me parece que la ascendieron Tuvo un ascenso Ahora después voy a seguir Mandando mensajes Que me dijeron Que les mande Bueno Escuche que Lo que le dije Es el popular Del Trump La verdad que sí De María Inés La corte De Ushuaia Y Roberto Su esposo Nos manda un saludo A la mesa Está internada En Buenos Aires Y no puede conectarse Al Facebook Dice Oscar Echenique Hola amigos Que tengan un buen programa Antonio Juan Oscar Un abrazo A ti Y a Hugo De Antonio Curia Dice Bueno Nos manda un saludo María Oroño Anita La Leprosa Y Catalino Espíndola Bueno Ahora sí Arrancamos Ya estamos ¿Con qué empezamos? Vamos a arrancar Con este tema De Azucena Maizán Y Orestes Cúfaro La canción De Buenos Aires Bueno Y para que vea Para que vea Cómo lo tratamos acá Mire la presentación Que tiene Mire Apur Apur Cumpliendo Su 50 aniversario Lo presenta A Martín A Martín Tincho Moine Buenos Aires Cuando lejos Cuando lejos Me vi Solo hallaba Consuelo En las notas De un tango Mixtor Que lloraba Un bandoneo Buenos Aires Amargura Sonrisa Sonrisa de esperanza Sollozo De pasión Este es el tango Canción De Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina En todo el mundo Este es el tango Que llevo Muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo Corazón Le pido al destino El favor De que al final De mis días Oiga El llorar Del bandoneón Entonando Tu nostálgica Canción Canción Maleva Canción De Buenos Aires Hay algo En tus entrañas Que vive Y que perdura Canción Maleva Lamento De amargura Sonrisa De esperanza Sollozo De pasión Este es el tango Canción De Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina En todo el mundo Este es el tango Que llevo Muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo Corazón Muy bien Timo Bueno Bien Arrancamos bien Arrancamos bien Estamos con un problemita ahí Este tiempo Vio Hace el trago El cambio de tiempo Vamos a ver Como está usted Y afecta Y los años Viste Como Cuando era una criatura Descalso Claro Un bebé Les dije que La presentación De Martín Tinchomoy Estaba a cargo De Apur Que está cumpliendo Su 50 aniversario Y les voy a decir Algunos de los beneficios Sociales Que tiene Para los no docentes Por ejemplo Además de la entrega De útiles escolares La luna de miel Para aquellos Que contraen Nusia Son 7 días De alojamiento En cualquiera De los hoteles De nuestra federación En la República Argentina También Con el nacimiento De los hijos Nuestro compañero Este gremio Les entrega De un importante Ajuar Compuesto de elementos Esenciales Para los primeros días Del bebé Y Y tienen Beneficios Importantes Como Los Los planes De Turismo Que les comentaba Así que Muchas gracias A Alegrito Rondán Que siempre está con nosotros Bueno Ahora si Nos dedicamos A nuestro artista Bueno Vamos a dedicarnos Bueno Gracias primero Por el honor De la invitación Estuve mirando El programa Y veo que vienen Grandes artistas Y Es un honor La invitación Y si Como no Bueno Escucha una cosa Carlos El apellido Dormisch Dormisch Eso es alemán Eso es alemán Si señor Alemán La pinta Rockero Y como se dedicó Al folclore Que se yo Mirá En casa se escuchó Siempre muchísima música Y yo de hecho Escuché muchísima música Durante toda mi vida Pero El folclore Es lo único Que me conecta En realidad Con la música Es lo que Lo que siento Cuando canto Este Canté En bandas de rock Canté En un montón de lugares Pero siempre Este Respetando eso ¿No? Si Si me conecta Con mi país Por más que mi apellido No tenga nada que ver Con la Argentina Pero dijo Pero eso nació solo O la familia Y no De chico De chico Nuestras vacaciones Siempre fueron De Córdoba Para arriba Entonces Pasear por las peñas Este La vida fue caminando Pateando entre peñas Y clubes Y escuchando Grupos de folclore De todo tipo Solistas Este Lo que venga Y en casa Tango y folclore Entonces Pero siempre El tango me encanta ¿No? Realmente me parece Fascinante Pero Lo que me conecta Lo que me llega Es el folclore Que bueno No puedo evitarlo ¿No? Es mi tierra Es el folclore ¿Alguien quiere vinito? Por supuesto Que caridad Que servicio Que servicio Que cáterin Bueno También hablamos Antes de la peña De Fabio Martínez Y Angélica Paz Que nuestro amigo Visitó el sábado Y yo les hago La invitación Porque esto es Todos los sábados En el Club Bochas América Que está en Bienma 517 De la ciudad de Rosario Arranca sábado 21 a 30 Y termina A las 3 de la mañana Más o menos Justo cuando cae este Cuando cae a las 3 de la mañana Bueno Veníamos de trabajar Claro ¿Qué va a ser? Claro Pero fuimos Oiga Está laburando lindo usted Y estamos Estamos Me estoy moviendo un poquito Sí La verdad que Gracias a Dios Después de Que vine Este año De la falda Hubo Una buena repercusión Digamos Bueno y después Me va a contar Donde va a estar En septiembre Pero vamos a hacer un brindis Por nuestro invitado Acá Un brindis Muchas gracias Por la invitación Mire El vino Es del bar Pero las pizzas Usted las conoce Capaz que las conoce Capaz que alguna vez Las provee Salud 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 la gente Las pizzas son de un señor Que va a auspiciar también Este cantante de folclore Pero ya Ya Espere El comediante Y humorista Pipa Fraga Hace Un homenaje Al negro Alberto Hormedo Esto es Todos los domingos De agosto A las 20 horas En la sala Amigos del arte Que acaba de cumplir Hace 15 12 días 15 días Este 74 años Esa sala Está en 3 de febrero 7.55 En la boletería 200 mando La anticipada 150 Y si usted llama A este teléfono También 150 Anote 152 171 559 Le repito 152 171 559 Y ahí 150 mando Vaya a verla Una obra excelente Que hace Este Pipa Fraga Y por momento Usted le parece Estar conviviendo Con Olmedo Tiene buena Muy buenos comentarios Voy a ver si llego Este domingo A ir a verla Porque Incluso está El hijo De Claudio Márquez También 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 En la obra Con otro muchacho Brandon Sí Es verdad Así que Y por lo que escuchó Tiene muy buenos comentarios Así que vamos a ver Si Parte pipa O una amiga Bueno Escucheme una cosa Usted Lo escucho A ver La audiencia Está acostumbrada Que el artista Viene acá Y se desnuda Ah Bueno Empiece por Echar Usted tiene que contar Casado Soltero Viudo Separado Este Inche Central No Soy de Newell Soy de Newell Soy de Newell Es lo mía Papá Hoy te vinimos Con pala parada Escuchenme Gallego Como vamos a invitar A uno de Newell Acá Pero Que cosa va Si les escapó No me preguntaste antes Eso Es la producción Un error de producción Eso Bueno Nacido Nacido en Rosario Nacido en Rosario Sí Tengo 5 hijos ¿Qué tal? Este Sí Tan chiquitos No 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 Tengo 40 años Este Tengo 5 chicos Sí Lunei Arón Tobías Francisco Y Genaro Y se acuerda de todo Y me acuerdo de todo No me acuerdo todos los cumpleaños Pero los nombro Que los acuerdo todos Este Sí Y bueno Actualmente en pareja Este En pareja Muy feliz Este Mi pareja también canta Es del palo de usted No me diga ¿En serio? Sí Yo hacía mucho que no la veía Calma Carlos Soledad 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 Hacía mucho que no la veía Y Le digo Te veo cara conocida De algún lado Y me dice Sí De pre la falda Y ahí me acordé Pero ¿Has visto? Sí, sí Muy bien Sí, Soledad Bueno El bar también Sí, ya vino el bar Sí, sí A cantar Bueno, escúcheme Basta de presentaciones Bueno, basta Porque tengo una presentación Para usted también Ah, sí, también Pero ahora tiene que arrancar Vamos a cantar Ahora tiene que pagar el vino Tiene que pagar el vino Ahí está Me lo tengo que ganar Y mire quién lo presenta Y mire quién lo presenta Lo presenta Este... Donde era Donde era En Rondó Y Galicia Donde era la palmera Que es el señor Daniel Minielo El que para la mesa Hoy también aquí Que lo conoce acá El pelado Bueno, para todo el cordón industrial Y para el mundo Porque estamos saliendo para el mundo Canta este... Carlos El pelado No sé Para qué Volviste Si yo empezaba A olvidar No sé Si ya lo sabrás Lloré Cuando vos te fuiste No sé Para qué Volviste Ya ves Que es mejor No hablar La tarde Se ha puesto Triste Y yo prefiero Callar Para qué Vamos a hablar De cosas Que ya ni existen No sé Para qué No sé Que ya ni existen Ya ves Que es mejor No hablar Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo una Pobre canción Da vueltas Por mi guitarra Y hace Un rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Mi samba Vivió Conmigo Parte de mi Soledad No sé Si ya lo sabrás Mi vida Se fue Contigo Contigo Mi amor Contigo Que mal Me hace Recordar Si mis manos Ya son De barro Tanto Apretar Al dolor Y ahora Que me falta El sol No sé Que venís Buscando Llorando Llorando Mi amor Llorando También Olvidame Vos ¡Hey! Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo Una Pobre Canción Da vueltas Por mi Guitarra Y hace Un rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Bien ¡Claro! ¡Claro! Gracias No se vengan No se vengan No me vengo No me vengo La balada Malandra El 7 y 8 de septiembre Se presentan En el auditorio Fundación Con Muchas gracias Con artistas De Andino Fundamentalmente Y de Rosario Es una cooperativa De teatro independiente Que hay que apoyar Le repito 7 y 8 de septiembre En el auditorio Fundación A las 21 horas Ester Espinosa Nos manda saludos Y Sole Palavechino También ¿A dónde estará Sole Palavechino? Daniel Minielo Excelente programa De esta noche Como nos tienen Acostumbrados Los muchachos tangueros Que sigan los éxitos Abrazo grande Para Carlitos Lo conozco A Daniel Minielo Lo conozco Un abrazo grande También Bueno A ver Deligio de algo Ahí A Daniel Minielo Bueno Ahora la próxima canción Que vamos a hacer Es una canción Del año 1964 De Félix Luna Y Ariel Ramírez Se llama Zamba de usted Lo escucho Yo no sé Y todo donde la dejé Por oír otra vez La tornadita de su voz Niña de los ojos Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Y esta zamba Y esta zamba Y esta zamba Es de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Tan lejos que estoy Oiré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niña Si no me olvidó En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niña Si no me olvidó Soy aquel Que se fue Tras su huella andariega Y hoy Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penitas Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penitas Su pobre canción Y esta samba Y esta samba es de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando se la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Que estoy ¡Bien! ¡Gano! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Se ganó un vino! ¿Me gané el vino? Se ganó el vino Listo ¿Vuelvo para allá? Venga, venga Bueno, llámeme Al 4713951 Hoy O al 156124298 Hoy Pero si es domingo Y usted me está viendo Llámeme al 4582853 Y ahí lo atiendo yo Con el matecito en la mano Y charlamos un ratito ¡Ah! Bueno Y de paso De paso me dejas un presión Acá por los Dos pebetes que tenemos Aquí en la mesa Por el tango Y por el folclore Bueno Hablando de tango Usted me tiene que comentar Que me dijo un pajarito ¿Cuál de todos? Que va a estar El 6 O el 7 O el 7 y el 8 Vamos a estar En San Nicolás Sí El festival arranca en realidad El 4 Con actividades previas Tercer festival internacional de tango Así es De San Nicolás Y en las noches de gala Serían el viernes 7 Y sábado 8 El sábado 8 Voy a estar participando ahí En esa gala En el teatro municipal Rafael Aguiar Rafael Aguiar Así es Así que Una alegría Poder ir este año Con Gente de acá de Rosario Vamos con Eduardo Pedrolli Diego Saavedra Así que Va a estar muy lindo Como todos los años Cada día Esto lo organiza Leandro Ponte Leandro Ponte Sí Todos los años Crece un poquito más El festival Así que Está muy lindo Y nosotros estamos armando Algo acá Para noviembre también Así que Un adelanto Pero todavía no estamos armándolo Así que Y también cuenta con figuras internacionales Sí También Y también Vamos a estar El viernes 7 De septiembre No Perdón Sí 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 A ver Sí Sí Espere que tengo los machetes acá No No Es viernes 7 Viernes 14 de septiembre Ah bueno El otro viernes Ajá Esa noche Y hacemos la despedida Digamos De Claudio Argentino Ledesma El hijo de Argentino Ledesma Que se vuelve a Estados Unidos Así que El viernes 14 Vamos a estar ahí En A partir de las 21 Está rascando lindo usted Estamos cortados Qué barba Y eso que ahora aumentó el dólar Qué barba Lo que pasa es que yo te cotizo en pesos Todavía Ah en pesos Bueno Todo lo digo un poco más barato Bueno ¿Y Carlos por dónde anda? Se mueven algunas pedras En este momento No en este momento No estamos tocando En realidad Me despegué de mi proyecto solista Y estoy armando con soledad Justamente algo Estamos armando entre los dos Así que cuando lo tengamos listo Vamos a salir a tocar Pero por el momento no Por el momento estamos preparando Preparando repertorio Y armando todo Pero estás pensando En un espectáculo de tango Y folclore Estamos pensando En un espectáculo de tango Y folclore Exactamente Muy bueno Para hacer temas juntos Cantando juntos La mayor parte del recital Y después para que tenga Cada uno su espacio Y que Ella cante tango Y yo fui Disco no hay No Disco no Disco no Hay varias grabaciones Pero disco no Todavía no Bueno Muy bien Bueno Quiero agradecer a A Daniel Loriti El titular de Impresiones Genesis Que está encallado al 3000 En Rosario Y a Juan Carlos Moreno Que como les dije hoy Hoy estamos saliendo en HD En alta definición Porque ambos Se pusieron de acuerdo Para regalar los besos afiches Que están Hugo de Carril Con la comparsita Recordando nuestro cine Y la señora Tita Merelo Con Mercado de Abasto También el profundo agradecimiento Como siempre Que engalana este bar Los cuadros que ha pintado El Vasco A la Siba Así que Muchas gracias a eso Bueno Escucheme una cosa Y usted ¿Va a hacer algo más O no piensa hacer más nada? Y si usted quiere Yo sigo Estamos para seguir No estamos tan bien Pero Si hay que seguir Seguimos ¿Algo de lo que va a hacer En el festival o no? No Es todo repertorio nuevo En el festival ¿Ah si? Todo repertorio nuevo Y tangos que No se han Escuchado más Y Vamos a intentar Resurgirlos Y usted cuando empezó Empezó así ¿Se acuerda? ¿Quién habría ¿Quién lo habría ¿Quién lo habría Decir? Es uno de los tangos El Clavelito Tenemos Bueno Después Algunos Que otros más conocidos Pero hay un par De cositas nuevas Eso lo van a hacer Con los músicos Lo vamos a hacer Con los músicos Sí Son tangos muy lindos Hay Algunos Son de Ay no me acuerdo Del nombre ahora Pero bueno Son tangos Que sonaron Es malo Grabó Goyenech Y demás Y ¿Quién lo habría De decir? Ese tango Es muy lindo Y es de Oh por Dios Bueno No me voy a acordar Ahora se hace Bueno Y ahora ¿Qué va a hacer? Y ahora vamos a hacer De Pereira y Caícamo Madán y Bon Muy bien ¿Qué tal? Hablando de Madán y Bon Miren Acá está Ahí tenemos Ahí viene Madán y Bon Muchas gracias ¿Cómo estamos Carcito? Espere Espere A ver si hay algo Para usted acá Nos manda un saludo Alicia Delia Zulema Yosami Liliana Maidal La hija de Aldito Susana Ponce ¿La conoces Susana Ponce? Alguna vez la vi Ah también Dice Bravo Carlitos Felicitaciones Para el programa Como siempre Excelente María Inés La Corte Pude conectarme Saludos a todos Un beso Para vos Y para tu esposo Que nos están viendo Desde un hospital En Buenos Aires Así que fuerza Y muchas gracias Por estar siempre Conectada con Nosotros Esta chica Que es de Ushuaia Ahora sí Bueno Cuando quiera Maestro por ahí Vamos Madboa Cedibol Era una pebeta Que en el barrio Aposta del viejo Mormal Con su pinta brava De alegre Griseta Endulzó las fiestas De aquel Boulevard Era la papusa Del barrio Latino Era la amistad La florecita Delis Pero fue una noche Llegó un argentino Y a la francesita La elzó De París Madame Y vos La cruz del sur Fue como un sino Madame Y vos Fue como el sino De tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve Tus penes de nieve Madame Y vos Han pasado diez años Que sarpó de Francia Madboa Cedibol Hoy es solo Madame La que al ver Que todo Quedó a la distancia Con ojos muy tristes Bebe su Yande El pane Ya no es la papusa Madboa Cedibol Fue como el sino De tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve Tus penes de nieve Madame Anibol Muy bien Ticho Bueno Me puede dejar su impresión Como le dije Al 4713951 Hoy O al 156124298 Hoy Pero si es domingo Y usted está viendo este programa Me llama Al 4582853 Y ahí Lo atiendo yo Y conversamos un ratito Bueno El tercer festival Internacional de tango Que acabamos de comentar Con el señor Este Martín Tincho Moine Olvidé decirle Que es un homenaje A Oscar Barrios Que es el Bandonionista De De Angelis Fue el Bandonionista De De Angelis Y Esto que Organiza Leandro Ponte Que estábamos comentando Que es 5, 6, 7 y 8 La gala principal Es el 7 y 8 7 No 7 Es viernes 7 Viernes 7 Y sábado 8 Ah si Viernes 7 Y sábado 8 De septiembre El plato fuerte Va a estar en el teatro Rafael Aguiar De la ciudad de San Nicolás Así que Un saludo para Tincho Moine También Bueno Señor Peliao Pelao Alemán ¿Cómo era Gordich? Dormich 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 El alemán Escúcheme Más o menos A esta hora Lo escucho Todas las visitas Que pasan por el programa Se llevan el pin Hecho a mano Y en plata Que es de un artesano De Córdoba Eso importado de Córdoba Importado de Córdoba De la bella Proficio de Córdoba Muéstreló Muéstreló a la cámara Muéstreló Con lo que ha aumentado el dólar Ahora mire Sabes lo que vale Cada día más lindo Que cosa Que belleza Muchas gracias No, no Que gracias Yo me olvidé Acá nada es gratis Nada es gratis Nada es gratis Acá querido Igual Hay que pagar Y si no trajo plata ¿Qué? Ni por Y si no trajo plata Va a tener que pagar Con algo Con algo No sé No Saber, 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 saber Nada Pruebo A veces Ahí Sabes cantar Algo así Bueno a ver Lo escuchamos A ver Vamos Vamos a cantar una más Ahora pague el pin Carlos Dormich A ver como agradece ahora Todo suyo La pista El escenario Hágase cargo Vamos a ver Arde el cielo En tus manos Y quemas tan despacio Mis sentimientos Que no distingo Si estoy muriendo Me estoy volviendo A nacer En esa mezcla De placer Y de dolor Si sé que no te tengo Verás tu cuerpo Y tu pasión Pero jamás Tendré tu corazón Porque tu vida Ya tiene dueño Aunque seas tan lejana No puedo dejarte Si yo te amo Prefiero esto A no tener nada Debo dejar de preguntar ¿Qué voy a hacer Cuando no estás Y disfrutar esto Te siento ahora Emborracharme de tu piel En este frío cuarto De un hotel Donde eres mía Por una hora Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu En un papel Bebiendo el vino De la soledad Sabrame tiempo De transcurrir De olvidarte Jamás sabrán Calla el beso Sin tus labios Y en cada regreso Que trabe el viento Desojo olvidos Mi pensamiento Tu sombra Busco en la pared Y no descubro amanecer Cuando tu ausencia Vive en mi silencio Me ahoga el frío El ardor Y este rocío En mi habitación Donde agoniza Mi desconsuelo Vuela libre Lo pasado Y otra vida Escríbelo Que soñamos Entre lo absurdo Y lo imaginario En un instante De pasión Nos despojamos Del dolor Y del secreto Donde nos amamos Y el mundo Es solo una ilusión Como un milagro Sin explicación Entristecido Si nos dejamos Si nos dejamos Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu En un papel Bebiendo el vino De la soledad Sabrán el tiempo De transcurrir No te olvidarte Jamás sabrán Muy bueno ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Llámeme al 473-951 O al 156-124-298 Hoy Y si es domingo Llámeme al 458-2853 Un profundo agradecimiento También para Iván Angeli Que gracias a él El chico que hacía La pasantía En este canal Estamos saliendo ahora Para el mundo Y el mundo Tiene la posibilidad De escuchar A Carlos Nuevamente Yo quisiera Tan solo besarte Aún sin darte Tu beso soñado Pero quiero rezar En tu boca Ardiente plegaria Que sangran mis labios Yo solo quiero rezar En tu boca Ardiente plegaria Que sangran mis labios En la alta cruz De tu mirada Que yo mismo Aferré a mis sentidos El destino Me ha crucificado Cerrando la puerta Que cruza el olvido Mi destino Me ha crucificado Cerrando la puerta Que cruza el olvido Y el color De aquella noche Encendida Y este poema Yo nunca he terminado Y te lo juro Que la pasión Y la razón Y los pecados Y este modo de amar Y este grito Olvidado Como un rayo Has llegado A mi vida Robándome todo Y la samba Que canto Quisiera ser Una gota de sal Nacer en tu piel Quisiera ser El final del camino Para tener preparado Y cumplidos tus sueños Quisiera ser El final del camino Y a donde quiera Que vaya a ser tu destino Quisiera ser Quisiera ser Los poemas del alba Llegar a ti Llegar a ti Beber tu rocío Quisiera ser Ecos en el silencio Cuando tu alma Se vuelva huracán Dentro Mío Quisiera ser En tu sueño Una estrella fugaz Y cargarte En mis alas Llevarte Conmigo Ahora sí Ahora sí La agradeció Bien Muy bien Ahí viene Madan Ivón ¿Cómo le va? Ahora me voy a sacar Una foto con él Sáquese Pero no como Esas que lo viste No, no Tampoco nos vamos a andar No, no Desnudo no No, no Me mostré una foto Medias por Ana María Canela Un beso enorme Grande Tincho Saludos para Ana Ana María Canela Un beso a todos Ah bueno Menos mal Está bien Nos mandan saludos Roberto Zárate Liliana Foresi María Elvira Lombardi Muchas gracias a todos Por estar siempre con nosotros Y muchas gracias nuevamente Muy bueno Muy bueno Carlos Muy bueno ¿Qué me iba a contar de esto? No, que María Elvira Lombardi La mama ¿La conoce? La mama Sí, sí Y capaz que lo está viendo Y capaz que lo está viendo Sí, sí, sí Sí, seguramente Muy amable Un saludo grande Y muchas gracias Por haber compartido esta noche con nosotros Que le recuerdo Hay alerta ginecológico Ah, hay alerta ginecológico Hablando de ginecológico Usted no me va a dar ningún consejo Como hace Hugo Porque ya no tenemos que ir Hágase el ¿Cómo era el? El PSA PSA Ahí está ¿No te acordaba? Hágase el PSA Hablando de hacerse el PSA La PSA Es la Policía de Seguridad Aeroportuaria ¿Cómo andas? Estaba pintando allá atrás Un galpón Y me bañé Me pegué un baño así Con una majuana A mí me dijeron que estaba Vieron algún pozo ahí Con algún boli Estamos haciendo un pozo negro Ah, entonces vio como es la gente Que mala comenta Ah, no era una requisitoria Vio como es la gente Vengo a brindar con los muchachos Salud Salud Por la patria Escúcheme No era ningún allanamiento Entonces No, no, está todo bien Está todo tranquilo La casa está en orden Y por qué el pozo negro Se le llenó El otro pozo Está haciendo el otro pozo Aparte tuvimos que meter Varios muertos ahí No No Viste que hay algo raro había Viste que hay algo raro había ¿Qué están haciendo? Viste una cosa El cantor que viene acá Al bar Y canta mal Sí Es boleta ¿Ah, sí? Claro También es Por eso están Algunos muertos están ahí ¿Eh? Y yo no sé si el amigo Ese es el suyo Que está ahí Sí La semana pasada Que vino la La otra semana Sí No sé si no está ahí también También No 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 Ampliamos la red satelital Los parroquianos Ya lo vi que están todos No, pero aparte color Che La dueña del bar allá en Buenos Aires Le mandó algunos dólares Le mandó también Sí, mandó Una cajita ¿Y no vendrá? No creo que venga Le habrá mandado algún bolsito No creo que venga Quiere que le digo Bueno, qué cosa barba Que la pasen bien Gracias Igualmente Una migaza Ah, bueno Está bien El alemán Sí El alemán Con este pocho ¿Eh? ¿A dónde quedó la Alemania? No, no El problema es el aire acondicionado Ah, bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, muchas gracias nuevamente En serio, gracias a ustedes Gracias a ustedes ¿Ya nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Ya nos estamos yendo? Gracias a ustedes Bueno Dejá de mandar un saludo a Sole Gracias Mande, Mande Besitos, todo Muchas gracias Saludar a toda la gente A todo el cordón industrial Como siempre Muchas gracias Oscar Un placer estar acá con ustedes Un placer estar con ustedes Un honor Poder compartir esta mesa Así que Vamos Nos despedimos cantando A ver ¿Le parece? ¿Con qué? ¿Con qué sonamos? Vamos, con viejo mío De Mori Conteruzzi Para todos los papás Muy bien Va este tema Para Vicente Para Vicente Para Vicente Querido amigo ¿Ya se hicieron amigos ustedes dos? ¿Le parece que te molesta mucho Vicente? No, no Por favor Mire Mire quien lo presenta Mire Ahí estamos Apur Siempre con el tango Y la causa nacional Espere, espere Que ya nos vamos Oscar Echenique Saludo a Carlos Muy buena voz Y muy buen programa Bueno, muchas gracias Oscar Ahí estamos Ahora sí Nos vamos Nos vamos Con este tango Amores Se cantaron muchos tangos Milongas y otras canciones Dedicados a la madre A la barra y al café A la piba fabriquera Para la costurerita Y a la pobre milonguita Que rodó hasta el cabaret Se cantaron muchos tangos Pero nadie humildemente Le ha cantado un tango Al viejo de eso Nadie se acordó Por eso yo vengo a hacerlo Eso sí Decentemente Porque lo quiero mi padre Con todo mi corazón Viejo mío Porque yo te quiero tanto Este tango que te canto Viejo mío Es para vos Y si alguno sin querer Te echo al olvido Yo papá nunca he podido Te llevo en mi corazón Viejo mío Es tu hijo el que te canta Y al oír de mi garganta Este tango para vos Irás corriendo a la pieza Abrazarás a la vieja Y llorarás como yo Y llorarás como yo Porque yo te quiero tanto Este tango que te canto Viejo mío Viejo mío es para vos Muchas gracias Bueno Bueno Hoy vengan a bailar Lo mismo que ayer Quiero verlo otra vez Hoy el amor es hoy Si la juventud tan fugaz se marchó Y hoy los dos bailando Como ayer Y hoy los dos bailando Te quiero tanto Te quiero tanto